Hora Sanger y Yesenia Espinosa, reina de turismo en el municipio de San José Los Remates y les dará a conocer las actividades de fin de semana en honor a las fiestas 4. Jueves 12 de septiembre, carrera de atletismo con niños y jóvenes de los distintos barrios del municipio. Hora 3 p.m. local, barrio Progreso. Viernes 13 de septiembre, inauguración de proyectos de energía eléctrica en la comunidad de Casas Nuevas. Hora 2 p.m. local, Casas Nuevas. Tarde de fútbol, sala, con niños y jóvenes de los diferentes barrios del municipio. Hora 5 p.m. local, cancha municipal. Concurso de poesía, alusivo al mes de la patria. Hora 2 p.m. local, barrio 10 de junio. Sábado 14 de septiembre, tarde de fútbol, sala, con jóvenes de los barrios. Hora 4 p.m. local, cancha municipal. Acto de fiestas patria, enalteciendo el amor a nuestros símbolos patrio, héroes y mártires nacionales con un desfile escolar en donde participarán las bandas rítmicas, gimnasias y palillonas y la excelencia académica. Domingo 15 de septiembre, juegos tradicionales con jóvenes de los barrios rescatando nuestra cultura. Hora 2 p.m. local, barrio Nueva Era. Liga de béisbol, campesina, veteranos versus Cumaica Sur. Hora 10 a.m. local, estadio municipal. Lunes 16 de septiembre, cine solidario en el barrio El Progreso. Martes 17 de septiembre, feria del maíz frente a la secretaría del FSLN. Les esperamos. Gracias. Gracias.